Dice Activos USA, Lombis California Vámonos con un tema para Gillo del Bosque Tenemos salud para la gente de San Pablo del Monte Javier Conga Y bueno pues jóvenes, ahora para Mimi García Que nos ha acompañado Vamos a recordar esta cumbia sabrosa La mamá de las cumbias Sabor Todo mundo a la pista con este clásico Mandando un saludo muy esencial Dice con la voz del diablo que nos acompaña El sabrosito Siri y su amor a la Selly Dedícales a cumbias chamacas Sin corazón chicas de Grisala El de Sem Esis hombres, trinos del silencio Galitos, Joana Lórez, Cintia Lórez Los dos de Pichu Pueblo El bote, el piebre y elizón Sabor Allá Sabrosos Dani Zaya Max Hijos de la calle Pedro Perala Conca Sabrosos Chucky Alisson Marco Tres puntos Amosón Damián Angélica Y Karen Dice Amarilla Chamacas Esa de Nass Toda la perrada El vellos Ajá Échales a vos Ajá La revolución De los sonidos Salido de Zoy Pepe Ramos Aquí viene el sabor 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 Hasta San Pedro Maldi Medio el diablo Toda la roca loca Sesosa y Anel Desde Puebla Amado y Valeria Todo el pueblo sabroso Volta el tema de Calamari Para César Conca Viri Conca Primos Conca Papá Tanque Casacas de Caleras Banda Catorce Seragomeno Vargas Pedro Pera Pedro Pera La conca Osso Paralecos Freddy el diablo La roca loca Cumbia San Buesana Cumbia San Buesana Lagones 10 Balsón y Cali La pequeña Adriana Puro San Pancho Adentro El Pollo Reyes del Amor Cherokee Hijos de la calle Perea Extraños de Canadá Esta música le gusta a la banda perrona sobre Cés T6 T6 NZ Guasel Cherokee Germacito Negro, Sure, Bode Dabi Forever Chiquis Vamos a ver a todo Mildo Pantera Zucker Maníaco Ingobernables Sabrositos de la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Ajá Todos los chamacos en el 6 Amado Abra Alex Abelito Dino Leo La cumbia La cumbia La cumbia Vaya con sabor La doble S Toda la banda de Momox La doble S La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Ahí salen los líderes Y vida Ahí va por el aguas Eulelia Dorantes Ahí se el tigre Toño Se sonse la señora Gloria Con mucho amor Venados de trasbar 11 de diciembre El Ecos La salida a la bella Saúl Saúl Su esposa Isa Su princesa Suri Sus dos pequeñitos Saúlito y Jorgito Malditos Heros Ese piojo Para mi carrera Marquitos DJ de lejos La cumbia La cumbia Con mucho amor La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia El piojo Chamaco Santasma César Conga Gasolina Sere Eternamente La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Maizel Panda Sesuosa Pascualita Saludos a Saldón de Bayor La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Sire Zamora Sal Leonel Zamora Y Congueros Ponte la salsa Ya no te voy a querer Para Alex A la gana De la carcaya Ajá ¿Cómo dice? Pan y yogur Sesuosa La cumbia A sus hijos Los bellos La chumbia Familia Ocelo Ajá Bandera Suga Paniaco Ingovenables Sabrositos De la cumbia Saludos a los que les gusta la carnita Vamos a decir eso Bueno pues esta grabación que los hijos se llama y se titula Hoy en este programa La mamá de las cumbias La cumbia sambuesana Uno de los temas que nos están solicitando A ritmo de salsa Pues es una grabación Que se ha hecho pues ya clásica Tanto en el vecino general Como en los lugares que son salteros